¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Dos años Dos años y yo me siento agradado, orgulloso de lo que el programa ha hecho Yo al final lo que hice fue poner un par de ideas medio escribir una servilleta y después llamar a un equipo que impulsara esto Y quiero decirlo claramente, al equipo administrativo del programa 2020 lo han hecho bien y quiere decir también que este es un nuevo ejemplo de que los hondureños cuando queremos hacer las cosas bien, lo hacemos ¿Cómo dice el eslogan? Cuando querés, si querés ese es el punto Ahora bien no es un tema menor porque son casi 15 mil personas que antes no tenían en esta oportunidad que hoy sí la tienen y antes la beca la daba la cooperación internacional hoy este dinero es dinero del pueblo hondureño es un esfuerzo hondureño y yo quiero que valoren eso no cualquiera tiene la oportunidad que ustedes tienen miles la quisieran ¿Cuántos estudiantes universitarios no hay en Honduras? pero ustedes tienen la oportunidad que muchos quisieran tener por tanto aprovechenla y aprovechenla al máximo y cuando digo al máximo es estudiar pero también es divertirse yo les digo a los que mandamos pecados afuera del país ¿Cuántos llevamos ya ahora? oigan esa es la otra parte del programa más más de 500 personas están estudiando en otros países del mundo sacando posgrados especialidades y también el recurso del pueblo hondureño nunca había ocurrido eso y cuando ellos se van yo les digo dos cosas si ustedes se van tienen que regresar porque es dinero el pueblo hondureño invertido en ustedes y si se van y no regresan yo los voy a ir a buscar con la policía militar para traerlos de regreso pero pero es es una forma de decir que los necesitamos de regreso y el otro tema que les digo es que vayan y aprovechen y aprovechar es estudiar es hacer contacto con los maestros es hacer amigos es conocer otra cultura para traer esos conocimientos aquí pero conocer otra cultura también es divertirse y quieren parrandear también se vale lo que pasa que lo que pasa que como dicen los médicos todo con medida ¿ya? porque si solo van a parrandear y no estudian entonces ahí si nos complicamos pero tienen que salir tienen que hacerlo porque es parte de conocer otra cultura y de hacer amistades que les van a ayudar a ustedes entonces también es parte de eso yo no sé si ustedes sabían que yo fui becario tres veces una vez el estado de israel me mandó becado allá me fui becado para allá y estoy trabajando para que nos den más becas para israel de repente después me fui becado a estados unidos a sacar mi posgrado y después me fui becado en algo que eso hay que trabajarlo era uno se llama una iniciativa de liderazgo centroamericana que se llama Cali entonces tres oportunidades he tenido de eso entonces yo no me podía perdonar que al llegar a esta posición de servicio no dejara montado un sistema fuerte robusto de oportunidades en beca para la gente pero hay un compromiso de ustedes háganme funcionar bien esto no solamente es el tema administrativo sino que ustedes le demuestren al pueblo hondureño que este dinero fue bien invertido y el día de mañana no van a ver 15 mil de repente 16 mil 17, 20 mil lo siguen ustedes ¡Sí se fue! 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 Ustedes estudian como un mecanismo o un puente para llegar a algo mejor ¿sí o no? ¿verdad? Porque nadie estudia para ir para atrás o debe haber siempre siempre hay decepción a la red pero no me refiero a ustedes no a ustedes quiero darle unas ideas en las que yo ocupo que ustedes piensen para ver si les interesa como oportunidad de ingreso como oportunidad de negocio para ustedes como oportunidad de trabajo para ustedes oigan bien lo que les voy a decir vamos a ver si alguien conoce estos datos ustedes saben cuántos son los empleos en Honduras que produce dos grupos de empresas de cuatro ustedes saben que hay cuatro grupos de empresas la micro la pequeña la mediana y la grande solo les voy a preguntar por la micro y la pequeña y les voy a decir que la micro tiene de uno a diez empleos la otra tiene de once a cincuenta pero entre la micro y la pequeña ustedes saben cuántos empleos se producen en Honduras solo esas dos pero de cada cien denme un porcentaje entonces setenta 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 por ciento de los empleos en Honduras los producen los chiquitos fíjense que usted se ganó confita pero ya no usted ganó los confitas que ando ahí se ganó ahora miren esta otra parte cuánto creen ustedes que esas empresas reciben de todo el pastel de crédito de los bancos pucha anda 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 chile decían ustedes no saben que es eso pero entonces ustedes se ganaron los premios de ellos como yo hablo mucho tengo que andar con estos compites para la pero bueno porque les digo esto viene un programa agresivo de microcrédito y yo necesito plataformas oigan bien los que les gusta el tema digital necesito plataformas digitales necesito equipos de trabajo necesito masificar el acceso al crédito a los más chiquitos a los más luchadores ya encontramos las buenas prácticas tenemos tenemos que colocar en los próximos dos años dos mil quinientos millones de lempiras en manos de la micro y pequeña empresa para que nos generen más oportunidades pero hay que hacerlo ordenadamente entonces donde puede haber una oportunidad para una empresa que ustedes quieran armar puede ser puede ser que ustedes decidan nosotros le vamos a dar asesoría a las micro empresas de Comayabuela para enseñarles cómo administrar su dinero y lo vamos a hacer una parte presencialmente y otra en línea armen esas plataformas practiquen en los mercados necesitamos armar cooperativas necesitamos armar cajas rurales necesitamos entrarle fuerte a eso y obviamente les vamos a pagar por eso ahora si lo quieren hacer gratis también no me enojo con un par de imagen una oportunidad dos otra oportunidad necesitamos sistemas de auditoría a este programa de microcrédito pueden ser virtuales puede ser presencial necesitamos levantar información para ver qué nos dice la inteligencia de mercado qué es lo que más puede vender la microempresa cuáles son los tres cuatro nichos más importantes ayúdennos a hacer ese trabajo los vamos a contratar para eso bueno perfecto otro que mi amiga por aquí ¿dónde está la nutricionista? por aquí estaba bueno venga Jessica yo le decía a Jessica que ocupamos sistematizar algo nosotros necesitamos que la gente vaya educándose en cómo tener un estilo de vida saludable tenemos una terrible enfermedad en el país 30% del dinero de la clase media se va a comprar medicamentos para enfermedades que pudieron haberlas evitado y fui el otro día le voy a contar al tema al instituto del diabético estuve como dos horas escuchando 10 testimonios y de los 10 todos se dieron cuenta que tenían diabetes hasta que a uno les habían quitado un pie de que habían quitado una pierna o las dos habían quedado cien hasta después se dieron cuenta nosotros tenemos que masificar esa información usted tiene conocimientos en cómo alimentarse pero de repente usted es en cómo comunicar en cómo llegar a los parques en cómo llegar a los moles en cómo llegar a las escuelas hay que hacer eso entonces quienes se quieren apuntar en el tema del microcrédito yo quiero que se metan ya en el en el tema de los negocios de esos estratos vayan pensando en esto más adelante en talleres más pequeños les vamos a ir explicando qué es lo que tenemos y ustedes nos diseñan los productos entonces ¿estamos de acuerdo? ¡Sí! muy bien bueno de ahí solo decirles a veces cuando uno está en la edad de ustedes cuando yo todavía ¿cuál será la medida de los 20 o 20? ¿de la edad? 22 yo le preguntaba a Carlita ¿qué hacía cuando yo tenía 22 años? bueno era alguien como ustedes pero ya tenía dos hijos yo fui bastante precoz no sé si sabía ahora platicaba con mis hijas y mis sobrinas no si nosotros estamos pensando en otras cosas papá no te preocupes la vida cambia y así es pero lo que les quiero decir es aprovechen también los tiempos con su familia y sobre todo ahora que la sociedad les da a ustedes algo traten de regresar a la sociedad ese sentimiento social desarrollen instalenlo en la gente que pueda eso es lo que va a hacer seres humanos más grandes y cuando menos acuerden Dios les va a regresar en bendiciones mucho más de lo que ustedes le están dando a la gente esa es una regla de vida sigan de ahí yo no quiero cansarlos perdonen que me atrasé estaba en otros temas por allá pero me dijeron les digo y entonces voy atrasado no me dicen quédense un ratito y estamos bailando y disfrutando yo me imaginé me imaginé a Geramo ya con un trapo aquí en la en la cabeza bailando y todo eso ahí pero bueno no le pidan no le pidan pena gracias 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 no me vayan a poner a bailar porque yo no puedo bailar yo puedo ser bueno para otras cosas para correr puedo ser bueno pero bailar no lo puedo bailar ahora si me gusta ver bailar sienten que lo voy a ver bailando aquí de ese lado ese es el concurso de baile alguien sabe bailar sí que es aquí ¿saben que es sí que? no sabe usted baila de todo vamos a ver termino diciendo en lo siguiente háganme más grande este movimiento es de ustedes prueben el pueblo hondureño que esta fue una buena inversión proveemosle a todo mundo que esta fue una buena inversión y la buena inversión solo se prueba con el éxito y el éxito es que cada uno de ustedes tenga éxito ese es el trabajo de nosotros apoyarles pero ustedes tienen que hacer su parte muy bien cuídense mucho y feliz cumpleaños al programa tenga beca 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 Gracias por ver el video.